Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de la novela Tres Noches. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de la novela Tres Noches. Llevaba mi estantería desde enero del año pasado cuando vi la película que la adaptó, Animales Nocturnos, que me gustó muchísimo. Como me gustó tanto la película, lo pedí directamente para comprarlo porque es que sentí la necesidad de leerlo y se quedó en la estantería durante más de un año esperando su momento. Lo he cogido esta semana porque tengo la firme decisión de quitarme, ya me he quitado muchos libros en digital pendientes y ahora me quiero quitar muchos libros en papel que tengo pendientes y me ha gustado muchísimo. Si habéis visto la película, es Animales Nocturnos, yo no sé si esta película tendrá como ya por lo menos 4 o 5 años o a lo mejor hasta más. Está protagonizada por Amy Adams y es una película maravillosa, súper malrollera, pero con una estética increíble. En ella vamos a seguir a la protagonista, que es Sarah Monroe, que es una mujer a la que conocemos al principio del libro y vemos que está insatisfecha en su matrimonio. En la película tiene una hija y vemos que está bastante insatisfecha con su matrimonio, le cuesta dormir... La vemos que no está en muy buen momento y vamos a ir conociendo su historia. Ella estuvo casada cuando era muy joven con un amigo de su juventud. Ya os digo, estuvieron casados cuando eran muy jóvenes, cuando estaban en la universidad, fueron muy felices, hasta el momento en el que él se obsesiona con dejarlo todo y ser escritor. Cuando él empieza a querer ser escritor, empiezan todos los problemas en su matrimonio y al final terminan peleándose y terminan separándose. Un buen día, Sarah recibirá en su casa un manuscrito que le envía a su exmarido, que es una novela terminada que él le pide por favor que lea y que le dé su opinión. Sarah empieza a leer la novela, se mete dentro de la novela, se queda fascinada por ella y empieza a reflexionar sobre su vida, sobre por qué dejó a su exmarido, sobre lo que fue su relación con él y eso mismo nos va a contar tanto el libro como la película. En cuanto a trama se asemejan bastante y esto es un libro dentro de otro libro. Aquí vamos a seguir tanto la historia de Sarah como la historia, la novela, que le envía a su exmarido y que se titula Animales Nocturnos. En esa novela, la trama que vamos a seguir es la trama de una familia que va de viaje, va de vacaciones, está viajando por la carretera, están viajando de noche y de repente se encuentran a unos coches que lo sacan de la carretera y a partir de ahí empieza a desarrollarse la trama. Ya os digo que son dos historias por una, es una historia dentro de otra historia y dejando al margen la historia de Sarah y lo que vive ella según lee la novela, lo que es verdaderamente angustioso, verdaderamente envolvente y verdaderamente agobiante es la novela de su exmarido, ¿no? La novela que él le manda para que ella lea. Tiene una trama angustiosa. Estás leyendo y lo estás pasando mal. Yo aquí lo estaba pasando fatal y ya sabía por dónde iban los tiros. Y evoqué los momentos en los que vi la película y es que con la película lo pasé fatal porque tú lo estás viendo, estás avecinando lo que va a pasar y empieza a entrarte una angustia. Además, la película está tan bien rodada que empiezas a angustiarte, angustiarte, angustiarte. Empiezas a ponerte el papel del personaje protagonista de la novela y es como, Dios mío, qué agobio, qué agobio más grande. Es todo un viaje sobre la venganza, sobre la violencia por la violencia, violencia gratuita. Y además es un libro lleno de violencia, pero tú no puedes ni dejar de leer ni dejar de ver la película. Es increíble con lo angustioso y lo agobiante que es cómo no puedes dejar de verlo, no puedes apartar la vista. Es un libro que os recomiendo mucho si tenéis un nivel de tolerancia alto porque la verdad es que tiene cosas desagradables y tiene cosas que a mí te pueden revolver un poquillo las tripas, pero os recomiendo mucho tanto el libro como la película. Creo que es una adaptación muy muy buena. Las estéticas, si hay algo que difiere un poco, son las estéticas de la historia de Sara. En el libro Sara es una mujer que vive en una casa más o menos normal, tiene un marido que es cirujano y es todo como más mundano. En la película lo que es la vida de Sara está plasmado, digamos, de alguna manera como más estéticamente. Parece que es una mujer que vive en una casa muy grande, que lleva una vida muy acomodada. Hay unos vestidos, ella va vestida siempre muy elegantemente. Le da todo como un aire mucho más... Mucho más fashion, podríamos decir. No sé, esta es una más de casa, como más mundana, más del día a día, más de como salimos a comprar el pan normalmente. Y la de la película trabaja en una galería de arte. Es todo como mucho más glamuroso. Esa es la palabra que estaba buscando, glamuroso. No obstante, es toda una experiencia. Tú además te metes en la historia junto con Sara. Entonces tú lees el capítulo que corresponde de la novela Animales Nocturnos y lo lees con Sara. Y tú cuando terminas el capítulo tienes tus impresiones sobre la novela que Sara está leyendo. Y luego en el capítulo siguiente Sara reflexiona sobre lo que ha leído y sus impresiones sobre el capítulo que le ha mandado su marido. Qué es lo que le ha gustado, qué es lo que no le ha gustado, qué es lo que espera de la trama. Y te das cuenta de que muchas de tus impresiones son las mismas impresiones que tiene ella. Y compartes un poco. Es como leer el libro con alguien. Y ir comentándolo con alguien. Así que como experiencia lectora, como experiencia para el lector, me parece muy enriquecedora y muy interesante para seguir la trama del libro. A mí me tuvo completamente absorbida. Es un libro con el que quizás no empaticéis demasiado con ningún personaje, la verdad. Porque todos los personajes tienen algo que los hace quizás un poco desagradables. Y quizás el final del libro me gustó menos que el final de la película. Pero aún así merece muchísimo la pena. Ha sido una de las mejores lecturas de lo que llevo de año. Me ha gustado muchísimo. Me ha tenido eso, ya os digo, absorbida. Completamente absorbida. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os animéis a leer el libro. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!